Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tercer Ojo. Bueno, disculpen el atraso, tuvimos algunos problemillas técnicos que impedían que empezáramos el capítulo. Estoy con dos amigos acá, pero primero voy a presentar a Oscar Caro, parte del panel inestable de este programa. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, Rodrigo, gracias por lo de panel inestable. Es verdad, todo gracias, pero bien, bien, hoy día ya no nos tenemos que acostumbrar o desacostumbrar a la cuarentena, porque ya nos dejaron indefinidos, así que tenemos que un ratito hasta que nos avisen, cuidarse harto nomás, y bueno, como panel es para atrás, se viene muy entretenido, vamos a hablar del ecosistema. A veces no se ve toda la gente con la que todos trabajamos, porque es un ecosistema y con la que todos colaboramos para apoyar a los emprendedores. Así que, buenísimo programa. Sí, pues así va a ser, va a ser buena esta conversa porque vamos a conocer un poco de lo que hacen, y también un poco conversar de cómo se está desenvolviendo el ecosistema de acá de Tafagasta. Y para eso tenemos a dos invitados, primero a Gonzalo Jun, gerente, ¿cómo es? Gerente general, gerente sonal, gerente... Súper gerente. Claro, súper saiyajin del Débor Atacama. ¿Cómo estás, amigo Gonzalo? Mi nombre, Rodrigo, Oscar, ¿cómo van? Gerente del Débor Atacama. Es mi firma. Sin apellido. No, es mi firma. Ah, ya. Ah, gerente, gerente hace. A seca, simple. Hay mucho nombre hoy en día. Simple, no, es mi firma, gerente en Débor Atacama. Sí, hay harto nombre, eso es verdad. Atendido por sus propios dueños. Y también tenemos a Ernesto Espinosa. Este es fundador de, uno de los fundadores, cofundador de Campamento Ideas. ¿Cómo estás, Ernesto? Bien, bien. Me pude conectar, no sé, ¿Andra Pavariano, anda mal o VTR? Sí. Así que me pude conectar desde el teléfono, cambiar porque se me caía la señal. Me conecté desde el, o sea, estoy usándolo como router el teléfono, a ver si no se cae. Bien, pues, bien, contento. Han sido buenos tiempos, así que bueno conversar de lo que está pasando. Ya estamos ahí con el cuarto tema que podemos contar, contarle a la gente. Así que nada, pues, bien motivado. Perfecto. Entonces, partamos esta, antes de ir analizando un poco lo que está pasando en el ecosistema. Gonzalo, cuéntanos un poco qué es lo que es Endeavor. Endeavor como organización y cómo está, cómo trabaja, cómo se mete dentro del trabajo articulado que pueden hacer con los emprendedores y con las distintas organizaciones que hay en el ecosistema. Mira, hoy en día, Endeavor ya vamos a cumplir 21 años. Bueno, nosotros desde los inicios nos hemos enfocado en la etapa siguiente que se llama Scale-Up técnicamente. Apoyamos a emprendedores que ya están con un producto y un servicio trabajando y que tienen desafíos más en el sentido de la internacionalización, del levantamiento de capital y de mejorar sus procesos. Entonces, la desexplicación, en estos 20 años, hoy en día ya llevamos 11 en la región, apoyando a 18 compañías, a 18 emprendedores y 11 compañías. Bien enfocado en eso, en buscar ese tipo de emprendedores que son muy pocos, pero que generan harto impacto. Y desde que estamos en estos 11 años, nos hemos articulado para apoyar a otras organizaciones y al ecosistema desde nuestro foco en el área de la inspiración y en el área de la mentoría, que tenemos bastante de red ahí. Y ahí hemos generado, bueno, trabajos con CoWeb, trabajos con Fundación, el mismo Corfo, ProChile. En la actualidad nos encontramos trabajando en conjunto con ProChile en temas de programas de internacionalización para Australia, México, apoyando también una mesa con el CITEMIN, Corfo y ProChile para las nuevas convocatorias de internacionalización que va a tener Corfo regionalmente. A nosotros nos ha interesado mucho ese tema. Porque sabemos que hay varios proveedores, emprendedores locales que tienen las capacidades para ir global, pero que no han visualizado esta opción. Entonces, estar ahí, poder aportar desde nuestras 34 oficinas en el mundo y apoyar con el proceso de mentoría, sabemos que va a traer mucho impacto a la región, más que ahora que se está buscando generar empleo y cuál va a ser el desafío post-pandemia. Eso es una parte, más que nada, en el trabajo con los emprendedores y también tenemos una responsabilidad con inspirar, inspirar a las próximas generaciones, a llamarlo a emprender, a llamarlo a emprender en grande. Y también con el desafío de generar valor agregado y el impacto de generar modelos de economía circular en base a tecnología 4.0. Entonces, queremos llevar la brecha y moverla al siguiente nivel dentro de nuestra inspiración. Y es a eso que generamos, bueno, un evento que se llama Experience Endeavor. Este año vamos a generar Experience Endeavor Tarapacá, que lo vamos a transmitir online en el mes de noviembre, donde vamos a tener gente de la red de todas partes. No solo para generar este impacto en la región, en la macro zona norte, Tarapacá, Tujagasta, sino también para tener espacios donde los emprendedores en etapas iniciales o con ganas de emprender o que quieren saber puedan apoyar. Entonces, estamos evaluando esas áreas también, apoyando a distintas organizaciones con mentorías o incluso charlas de emprendimiento. Entonces, para nosotros es súper importante contribuir dentro de nuestro foco con el resto de las otras organizaciones, sabiendo que esto va a generar un impacto de desarrollo regional. Eso es bien importante para nosotros. Y en eso estamos hoy en día, o sea, con actos desafíos y pronto vamos a tener nuevas noticias de cosas que vamos a realizar desde la región. Así que estamos en eso. Feliz de apoyar y ser parte más de este engranaje. Perfecto. Tú, Ernesto, tú trabajas con el campamento de ideas, que es otro foco, otro tipo de emprendedores y otra línea de desarrollo de negocio, digamos. ¿Qué es lo que hace el campamento de ideas en líneas generales y cómo apoyan a los emprendedores? En realidad, pasó algo que nosotros lo que soñamos en algún minuto era empezar a trabajar, transformamos campamento de ideas para trabajar con comunidades vulnerables. Eso hicimos y empezamos a trabajar desde la innovación social, nos empezamos a vincular con el ecosistema de a poco. Fuimos insertándonos, fuimos conociendo un poco lo que iba pasando en torno a la innovación social. Hay gente que lleva mucho más tiempo que nosotros, nosotros tenemos cuatro años. Y dentro de este proceso que hemos ido avanzando, fuimos participando de cierta forma en distintas conversaciones y espacios, pero desde una mirada que, o sea, campamento de ideas, para que la gente entienda, es una organización de la sociedad civil, es una asociación sin fines de lucro, que busca insertar y desarrollar iniciativas para comunidades vulnerables. Hoy día trabajamos en campamentos, estamos medio parados, obviamente, por la pandemia, pero igual estamos insertos en distintas acciones que tienen que ver con eso. Pero en paralelo, y en la búsqueda también de poder darle continuidad y sustentabilidad, que es el gran desafío que tienen los emprendimientos sociales hoy, nosotros formamos una empresa, ¿ya? O sea, cuando yo presenté el primer proyecto de campamento de ideas, yo tengo una empresa hace 20 años, se llama Simplifica, pero yo formé una nueva empresa en RL, para presentar el proyecto y no tener que, si se hubiera involucrado la empresa con la cual yo estaba formando, que yo ya tenía hace mucho tiempo, sino formar una nueva empresa. Esa nueva empresa, el año pasado, como parte del desarrollo de la validación de la innovación social, que fue un fondo que nos adjudicamos a nivel nacional, que nos ayudó bastante al desarrollo del trabajo que estamos haciendo, formamos una empresa social que se llama Ideas B, SPA, o sea, varió desde una RL a una SPA, y desde ahí nos empezamos a fijar un montón de objetivos que iban mucho más allá del trabajo que tenía que ver con con campamento de ideas, y empezamos a trabajar en torno a temas ya más bien, cómo queríamos impactar en el ecosistema, cómo queríamos insertar ciertos temas también, hemos desarrollado algunos proyectos, hoy día estamos insertos, por ejemplo, con la Universidad Católica del Norte, en algún proyecto que tiene que ver, en un proyecto que tiene que ver con inclusión laboral, entonces también no estamos trabajando en esa línea, hemos presentado un proyecto, estamos a punto de presentar un proyecto junto con la Fundación La Semilla, para el FIC del FNDR, que se abre una posibilidad para las fundaciones, para impactar el emprendimiento en Tocopilla, entonces como que se ha ido abriendo estas posibilidades. La pandemia nos permitió también sentarnos a conversar con muchos otros actores, eso significa, por ejemplo, con la invitación ahí de Corfo, y yo siempre pensé que era necesario que se sentaran distintas organizaciones, nos sentamos a conversar con la Alianza, apareció Fundación Minera Escondida, nos sentamos a conversar con la Fundación Minera Escondida, con Corfo, nosotros ahí entre medio, empezamos con FIS Antofagasta, con el Matías Martínez, empezaron a surgir un montón de temas y necesidades, que hoy día se han levantado en torno, por ejemplo, a lo que ya existe, que es una mesa de innovación social donde están distintas organizaciones, instituciones, y personas que trabajan en torno a la innovación social. Y desde ahí se empezaron a levantar ciertas necesidades junto a los emprendedores sociales, y hemos ido, a partir de eso, a partir de esas necesidades, moldeando algunos proyectos, como el Programa Regional de Innovación Social de Antofagasta de la región, que se llama Prisa, que estamos prontos a empezar a ejecutar, donde vamos a trabajar con emprendedores. Entonces, esta es como una explicación corta respecto a cómo nos hemos ido insertando en el ecosistema de emprendedores. Nos situamos en algún minuto bajo la invitación también, un poco, a participar en este grupo en el que estamos participando, que está Gonzalo, está tú, está Oscar, y hay otra gente más, otras organizaciones más, que estamos trabajando por el ecosistema de emprendimiento de la región. Entonces, nosotros venimos un poco a aportar desde esta mirada de la innovación social, del emprendimiento social, cómo se incorpora a este grupo más grande y que va a tener mayor impacto, digamos, en la región. Y, bueno, estamos tratando de aportar desde ahí, o sea, yo creo que Prisa es un resultado súper plausible respecto a a qué es lo que se puede hacer hoy por los emprendedores, por la línea esta del emprendimiento social que necesita desarrollar sus modelos de negocio, potenciarlos, llevarlo a una escala siguiente, por eso estamos trabajando en un modelo así, que después les puedo contar después más en detalle, pero, cómo se inserta a Campamento de Ideas, hoy día, obviamente la organización que se conoce y que por lo menos en el ecosistema se conoce es Campamento de Ideas, pero también detrás de ella hay una empresa social que la está impulsando y está tratando de llevar el negocio, digamos, porque esto, hablemoslo como tal, o sea, nosotros queremos a partir de esto montar un negocio con propósito, con sentido, pero que también genere recursos que puedan también destinarse para poder trabajar con comunidades con las que queremos seguir trabajando y también poder generar un impacto mayor de lo que podría ser una empresa común y corriente, ¿cachai? Y eso es lo que más o menos estamos en la visión de trabajo. Sí, y usted, bueno, Oscar, tú también representas a una de las organizaciones que está metida dentro del ecosistema y que también desarrolla trabajo con emprendedores. ¿Qué es lo que, cuéntale a la gente, qué es lo que está haciendo Fundación Mi Norte y cómo se están relacionando con los distintos casos de emprendedores de los distintos programas? Oye, primero, Rodrigo, qué gusto escuchar con tantas ganas a estos dos invitados, ¿verdad? Y la pasión, cómo sale, qué entretenido eso. Y, bueno, yo, efectivamente, nosotros como Fundación Mi Norte vinculados a estos, a estas dos instituciones, a estos dos actores, trabajamos con ellos y nos hemos visto en distintas instancias. Y la Fundación, lo que hace, Fundación Mi Norte, hoy día lo que hace es básicamente buscar cómo acelerar este proceso inicial en emprendedores que están en estas etapas más incipientes, ya en estas etapas de ideas, de proyectos innovadores o cuando están recién partiendo. Y para eso nosotros tenemos, bueno, contamos con dos co-works donde alojamos a algunos emprendedores. Contamos con un programa de incubación, tenemos un programa de incubación y estamos con un programa de pre-incubación. Entonces, cuando vienen así como con la idea muy, muy, muy incipiente, muy chiquito, les entregamos herramientas, les entregamos algunas metodologías para, o una metodología en realidad, para apoyarlos a llevar esa semillita a que florezca y una incubadora donde hacemos que esa florcita comience a crecer un poquito más y ya se vuelva en una planta. Por otro lado, trabajamos con, tenemos un programa con chicos de educación media, de tercer, cuarto medio, que es el proyecto Eureka y que también ahí lo que buscamos hacer es plantar una semilla inicial, al revés, que empiece a crecer esta semillita ahí en la cabeza para tener algo que creo yo que es súper importante, que es la actitud de emprendedor y la actitud de innovación. No buscamos tanto, o no necesariamente todos van a ser emprendedores ni todos van a ser innovadores, pero tener esa actitud de emprendedor, esa resiliencia, la gana de poder salir adelante, la fuerza, como en general son los emprendedores, buscamos implantarla en los chicos de temprana edad. hoy día estamos trabajando con algunas pymes para entregarles dentro de un programa de digitalización herramientas digitales, esto que se viene, que se aceleró mucho con la pandemia, tenemos un programa de digitalización, empezamos, hicimos el lanzamiento hace dos semanas atrás cuando estuvimos con el Leo Prieto y ya este jueves mañana es el primer taller un poco más abierto donde buscamos entregar conceptos de cultura digital, que cómo hoy día va a tener que digitalizarse todo, el por qué se digitaliza todo y cómo vas a poder acelerar tu negocio, quizás un poco más tradicional, no tiene por qué ser innovador dentro de este concepto de digitalización. Son 12 talleres, se viene bien entretenido, tenemos unos expositores súper potentes, algunos Endeavor de hecho van a estar ahí entregando sus conocimientos y nada, nosotros tratamos de vincularnos mucho con los emprendedores, sobre todo estos emprendedores innovadores, pero también con los emprendedores tradicionales, tratando de buscar cómo poder entregarles herramientas para poder ir desarrollando sus emprendimientos, poder escalarlos de pronto, no llegamos al nivel de Endeavor, pero buscamos por ahí ver cómo instalar una aceleradora también en la región y poder apoyarlos en estas etapas venideras desde que se crea la empresa, desde que nace la idea hasta que comienzan a vender. Oye, bueno, para los que nos están viendo, hay tres organizaciones acá que están atendiendo tres tipos de, digamos, tres perfiles de emprendedores, lo que no quiere decir que una con otra no se puedan interrelacionar y que los emprendedores no puedan ir y hablar con ellos. De hecho, en el caso de Endeavor tienen una web que se llama Junto por los emprendedores que está disponible, abierta para todo el mundo con cursos y charlas especializadas con emprendedores en Endeavor. La pregunta aquí abierta para todos, no somos solamente estas cuatro organizaciones las que estamos metidas en el ecosistema, somos más. Ahí hasta ahora en la mesa de trabajo hay nueve o diez, pero también hay otras organizaciones que están, que se tienen que ir metiendo dentro de esta dinámica de una propuesta de valor que se está generando. La pregunta que les quiero hacer es más que todo para que los emprendedores entiendan qué tan complejo es generar una dinámica colaborativa en un grupo de organizaciones que están buscando que todos los emprendedores se potencien. ¿Ha sido fácil, difícil? ¿Cómo ha sido la experiencia de poder generar estos procesos de colaboratividad para generar este concepto más grande que ecosistema? La palabra abierta al que quiera partir hablando. Sí, pasamos. Bueno, yo, yo, bueno, la visión, a mí me encanta participar de esto porque la colaboración para nosotros es clave, es parte de nuestro core como organización, tanto como organización como empresa, y lo que he visto en este último tiempo es eso, o sea, hay mucho ánimo de colaborar, hay muchos más encuentros en temas comunes de lo que había antes. Yo les puedo contar, o sea, yo tengo 20 años trabajando como emprendedor como empresario, llámele como sea, no me arrugo por decir que soy empresario, soy empresario, ¿está bien? Pero hace cuatro años, hace cuatro o cinco años cuando nació Fundación Minorte, me acerqué a trabajar con Espacio Atacama, estuve trabajando con ellos como el primer semestre del 2016, más o menos, sí, y lo que vi en realidad es que era, o sea, había todavía mucha chimuchina entre medio, había mucho, mucho resquemor, ¿por qué este hace algo? ¿por qué este va acá? ¿por qué este va acá? De hecho, el primer lugar donde se encontró el emprendimiento, creo yo, era Espacio Atacama, o sea, el Espacio Atacama que conocimos nosotros que estaba ahí en calle Antonio Toro, el Oscar llegó, yo me acuerdo haber visto un pitch del Oscar cuando llegó a defender su proyecto de Factor, ¿cómo se llama? De Factor, sí, tu Factor. Tu Factor, ¿cachai? Me empecé a encontrar con mucha gente y desde ahí yo, bueno, el día que me fui o que me fueron, les dije a los cabros de, les dije a los cabros de, 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 no se les ocupe, me voy a ir, pero voy a volver, voy a volver de otra forma, pero, pero también porque entendía de que había muchos espacios vacíos en el, en el ecosistema que nos estaban, nos estaban conectando, creo yo, ¿cachai? Yo vi una oportunidad y una posibilidad en la inmigración social, pero la manera en que se fue construyendo esto, o sea, construyendo en los últimos cinco años, digamos, ha sido lenta, pero hoy, diría que, lo he dicho ya varias veces, hay mucha más agua en la piscina, digamos, que hace cuatro, cinco años atrás que cuando yo me conecté con el ecosistema de, vamos, emprendedor, conocí el mundo Corfo que no lo conocía, ¿cachai? Como que, todo eso, hoy existe y hay muchas más factores en común entre las organizaciones, sobre todo en las personas, porque al final aquí las organizaciones son las personas, si el Oscar hoy día lidera desde el gerente de Fundación Mi Norte y hace cuatro años atrás no lo era y él era un emprendedor, hoy día es quien está tirando este carro desde la Fundación Mi Norte para que conversen, el Gonzalo tampoco estaba, ¿cachai? No sé, por eso digo, o sea, se formaban otras conversaciones, creo yo, y hoy día estamos viviendo de otra forma, otra manera de conectarnos, nosotros en la innovación social también, o sea, esta mesa de innovación social, conversatorios con los emprendedores, fondos, las mismas organizaciones que levantan lucas, conversan entre ellos, ¿cachai? Esos acuerdos pasaban, no pasaban y hoy están pasando, entonces creo que eso es el gran mérito y hay que destacarle provecho obviamente a eso, ¿cachai? Y sacar provecho a favor de quienes, del desafío que tenemos con los emprendedores, de los que se tienen que reivindicar, de los que se tienen que, que tienen que generar nuevas miradas, que es lo que a mí me interesa, por ejemplo, de cómo un emprendedor, puta, un emprendedor, por ejemplo, Endeavor, quizás, ¿por qué no lo podemos invitar a que tenga una nueva mirada y vaya un poco más allá de generar lucas solo para su bolsillo, sino que también genera beneficios para su comunidad o para el medio ambiente, ¿cachai? O sea, o desde, o también cómo nos conectamos con los emprendedores que trabajan con espacios de gama, ¿cachai? Y también lo mismo, o sea, que existe un mundo más allá del mundo, ¿cachai? Entonces, hoy día están, están las condiciones y así lo veo yo, por lo menos, ¿cachai? Y desde ahí yo me paro y creo que podemos aportar y me gusta mucho lo que estamos conversando, pero también tenemos que seguir encontrando esos puntos en común, tratando de saltar las vallas que de repente uno encuentra, es decir, obviamente en todos lados hay distintas miradas, ¿cachai? Pero tenemos que encontrar esos puntos en común, yo creo que hoy día, como vuelvo a decir, hay mucha más agua en la piscina para poder ir generando este ecosistema y por ahí el Carlos nos contaba el otro día que se encontró con un gallo que es capo que de hecho nos vamos a hacer una reunión con él en ecosistema y lo que está sucediendo en Antofagasta nunca ha pasado en ningún ecosistema, ¿cachai? Entonces, tenemos una oportunidad única de ir transformando la forma en que se está haciendo emprendimiento, que se están haciendo negocios, se está haciendo colaboraciones, creo que ahí estamos en un proceso, yo creo que es muy importante y que tenemos que tomar el peso también. Oye, Gonzalo, es muy complejo, bueno, ya Ernesto contaba que habían harto, se han ido como llenando los espacios o las piezas que faltaban del pulso se han ido completando de alguna forma, ustedes que llevan harto tiempo trabajando en la región con emprendedores, ¿ustedes han visto que ha sido complejo este proceso como de generar acciones colaborativas entendiendo que un poco, por ejemplo, en el caso de ustedes que atienden un tipo de emprendedor que, distinto al de Ernesto o al del Oscar, igual se pueden generar acciones colaborativas, ¿ha sido, tú lo has visto más complejo? ¿Cómo has visto este proceso en el tiempo? Claro, no ha sido para nada fácil, Roderico, yo me acuerdo cuando partimos había, no sé, un par de instituciones, algunas que ya no existen, la mayoría, y de ahí nace, nos tocaba primero entrevistar muchos emprendedores, a los cuales no teníamos la herramienta, no teníamos el foco, pero sí sabíamos que teníamos una responsabilidad la cual cumplir, y de ahí nace que un grupo de emprendedores, sumado hoy en día a José Manuel, que está a cargo de la oficina, que hoy en día es el Indie Endeavor, genera un fundación minorte, con el foco de tener mentores, de generar ese impacto, y fundación minorte, parte de un grupo de mentores y emprendedores y gente de Endeavor que ve ese desafío, y ahí nosotros vemos que no era fácil que se tiene que dar en estos ecosistemas, sacarnos el ego y ver la idea de colaborar, entonces, volviendo a la pregunta inicial que tú decías, ¿qué es lo que nos reúne a todos nosotros hoy en día en esta mesa de ecosistemas? Yo creo que el foco de desarrollar la región, sabemos que tenemos harto capital, pero tenemos harto de que desarrollar, entonces, creo que nos hemos ido reinventando desde determinar qué son emprendimientos dinámicos, qué son emprendimientos sociales, ha sido como bien introspectivo para todas las organizaciones, y hoy en día llegar a un punto donde estamos todos convocados, apoyando plataformas en el tema de difusión de emprendimiento, cada uno enfocado en qué es lo que puede hacer mejor, y lo que no hay saliéndolo a buscar, pero siempre con este foco que sea representativo a la región, yo creo que muchos de los que estamos acá, estamos buscando desarrollar la región desde la mejor manera, pero que queden capacidad de instalar, entonces el trabajo que ha hecho Corfo durante los últimos años ha sido súper importante, no solo en los temas de difusión, sino también en apoyar programas para desarrollar y apoyar a los emprendedores en todas las etapas, o sea, muchos se acuerdan solamente de Corfo cuando tienen que ir a pedir en etapas iniciales, pero hoy en día vemos que tiene programas de internacionalización, tiene programas de desarrollo de equipamiento, de innovación, entonces es bien potente. No ha sido fácil, creo que se han quedado poco y los que no sumaban ya no están, y lo potente de esto es que estamos todos remando hacia un mismo lugar que el desarrollo de la región, nos queda mucho, no es que ya está resuelto, el que piense que estamos en ese nivel, creo que estamos perdidos, creo que tenemos que seguir trabajando, sí, siempre con la lista sacándonos los egos, de tratar de sumar más gente, pero con esta visión de sumar y desarrollarnos, nos queda mucho, pero por eso te digo, está Ernesto, está Oscar, cada uno con su foco, vemos cómo nos colaboramos, Oscar tiene hartos programas que están con emprendedores de nosotros, con mentores, con Ernesto no nos ha tocado trabajar aún en el momento, pero sabemos que están ahí los lazos hechos, entonces, yo planteo y lo que hemos tenido en las conversaciones es que tenemos que posicionarnos en la región, tenemos que posicionarnos en la región a nivel nacional e internacional, tenemos una base muy interesante, sea un ciclo virtual que tenemos Ciptenin desarrollando procesos de pilotaje, tenemos Chile haciendo programas de interacción, Corfo generando capital, el tema que tenemos que entender cuál es la base nosotros y es minera y sí, hay un desafío que tenemos que diversificar la matriz, pero esto va a venir a la raíz de un producto o servicio que está creciendo hoy en día en los peores momentos, entonces, escucha, tendríamos que ser bien miope para hacer que no nos tenemos que apalancar desde eso, entonces, hay iniciativas generales, yo creo que se están dando las cosas, ahora, tenemos que mantenernos bien ordenados, saber qué es lo que cabe hacer cada uno en el equipo, y estar ahí en línea, creo que todas las iniciativas suman mientras tengamos un foco claro. Oscar, ¿cuál es tu visión de estos procesos de colaboratividad que se están dando en la región? No solamente en la región, en la región. Primero, me encanta, lo que acabas de decir Ernesto y Gonzalo, no siento que tenga mucho más que indicar respecto a lo que es el ecosistema en sí, excepto, y en función del último que decía Gonzalo, que estamos en un inicio, es la parte incipiente de todo lo que está, de lo que va a pasar, estamos recién empezando, así que, tal como decías tú, Gonzalo, nos falta mucho, este es el comienzo, lo que Ernesto nos decía hace cuatro años, no estábamos los mismos en lo que estamos haciendo hoy, efectivamente, entonces, nada, es un inicio, pero viene un inicio bien entretenido porque a nosotros creo que nos pilla muy bien parados en el sentido en que nos estamos visualizando de pronto como ecosistema recién, pero esto es un trabajo de hace un par de añitos atrás, un par de años, entonces, hoy día estamos empezando a caminar juntos cuando ya entendimos de hace un rato que teníamos que empezar a caminar juntos, en donde quizás hoy se está viendo el tema de la colaboratividad un poco más, más fuerte, pero nosotros ya veníamos con esto, entonces, tenemos dos pasitos adelante que muchos de los otros ecosistemas, que ecosistemas que ni siquiera existen, como comentaba Ernesto, que una persona lo reflejaba, entonces, tenemos mucho, tenemos mucho para crecer, tenemos mucho para hacer, hay un par de instituciones que están viendo el emprendimiento femenino, nosotros en conjunto con BHP creamos Sagu, que es apoyar a los proveedores locales de minería, es una cuestión potentísima, entonces, hay muchas, muchas cosas que están pasando y que tenemos que hoy día sacarle el provecho, avanzar de la mano, que entretenido, me encanta lo que dice el Gonzalo del tema de los egos, que es súper bueno, cada uno con su foco, pero sacándose los egos y entendiendo que la única forma de crecer es juntos, colaborando, eso. Sí, yo igual coincido con ese tema del egos, entiéndase egos como... Oye, Rodrigo, dame un segundo, porque aquí tú no eres presentador, tú no soy animador acá, tú soy parte del ecosistema, Rodrigo Reyes es el fundador de Dos Barbas, de CoWeb también, que es por donde estamos saliendo, cuéntanos tu parte de la historia, tú, tú, ¿cómo participás en esto? Para los que no yo creo que los que están en CoWeb en este rato viendo no saben de qué se trata, pero también cuéntanos cómo has visto esta aglomeración, hoy día eres tú el que le toca estar haciendo este, como entrevistando, como armando para la tele, por decirlo de alguna forma, a la gente del ecosistema, cuéntanos cómo has visto eso. Sí, mira, nosotros partimos con Dos Barbas en 2014 y habían varios conceptos que en ese tiempo se manejaban harto en Santiago, pero acá en Antofagasta no se hablaban, ponte tu design thinking, qué co-work, todas esas cuestiones que en Santiago tú las escuchás era parte a diario, nosotros empezamos a hablarla, ¿cachai? Y de alguna forma también se empezaron a generar estos como interés por conocer ciertos conceptos o metodologías que antes no pegaban tanto. y con el tiempo, claro, nosotros de repente igual como emprendedores nos costó encontrar el corazón de lo que hacíamos, ¿cachai? Por un lado sabíamos que queríamos ser una empresa social, ¿cachai? pero no sabíamos cómo, ¿ya? Y dentro de las cosas que hacemos, que es trabajo directo con los emprendedores, bueno, un tiempo que tuvimos una muy linda experiencia con un socio, que fue yo creo que el punto de inflexión para poder entender qué es lo que hacíamos nosotros. Y nuestra principal, nuestro principal foco de trabajo es enseñar a los emprendedores a hacer empresas sociales. ¿Qué es lo que porque no te quedes con el concepto de emprendedor nomás? Eso es lo que buscamos nosotros, que el emprendedor se sepa empresario capaz de cambiar el mundo, ¿está bien? Que se va a cambiar el mundo, los contextos y en función de la experiencia de las personas. Eso es lo que hacemos con Dos Barbas y de repente nace el co-web que era, nosotros teníamos algo así como un co-work, ¿cachai? Porque no era, no nos encontramos un modelo de negocio, pero no teníamos la capacidad de discusión que teníamos cuando aparece Paso Takama, ¿cachai? Ya como el co-work, ¿cachai? Nosotros ya somos como competencia, pero no somos una competencia porque al final ellos tienen una muy potente parte de discusión y nosotros no la tenemos, ¿cachai? No teníamos tiempo para hacerla, ¿cachai? Y en verdad nosotros llenábamos nuestro espacio con el equipo que íbamos armando para poder hacer los programas de capacitación que insertamos en los barrios y en los campamentos. Entonces no, al final éramos como un co-work y ahí empezamos con esta cuestión de cómo hacemos que el concepto de co-work que es colaboratividad se empiece a insertar en el consciente colectivo del ecosistema. Y ahí se nos ocurrió hagamos un co-work virtual y le pusimos co-web. Co-work virtual co-web. Esa es la gracia de un hombre súper fome. ¿Quieres entrar en co-work virtual co-web? Ah, co-work de la web. Claro, co-work de la web, ¿cachai? No era como caregüe niña esas cosas, no salió por ahí el nombre. Y el co-work virtual lo que busca principalmente después de haber pasado por varias etapas y de poder desarrollarlo es que gracias a la cuarentena se nos abrió una nueva oportunidad de poder aportar a la gran oferta de contenidos que hay en internet en este rato. O sea, y poder también contribuir de alguna forma al ecosistema. Porque este grupo de trabajo del ecosistema que como que le da la forma, ¿cachai? Que fue una convocatoria de inicio que la plantea Corfo, ¿cachai? La cuarentena nos da la posibilidad de empezar a unirnos. Porque antes teníamos el problema de que no nos podíamos juntar por los tiempos, por las distancias, quizás, ¿cachai? Cambio de horas, a la mano tenís el recurso computador y te podés juntar una hora o dos horas o tres horas a hablar, a hablar, a desvariar. Y estuvimos al principio hablando, a desvariando de muchas cuestiones que al final era para conocernos, era para saber para dónde apuntar la cuestión. Y es un poco lo que el co-work trata de hacer con los emprendedores. Un momento en que empezamos, cuando nos tiramos con el primer programa en vivo, fue por un piscinazo nomás. Ahora ya hay harta oferta, ¿cachai? O sea, tenemos muchos programas, ¿cachai? Pero también estamos tratando de apuntar los dardos hacia ya entender, por ejemplo, que hay un tercer ojo que es para hablar de temas netamente de emprendimiento, para poder agregar, meterle carne al ecosistema, ¿cachai? Tenemos el otro de la mesa redonda que hablamos de industria emergente, tenemos un podcast con el Gonzalo donde hablamos con Rockstar del emprendimiento y la innovación, ¿cachai? Entonces tenemos, hay harta oferta, pero no es porque queramos estar todo el rato en pantalla y queramos, ¿cachai? Como aquí estoy, no, en realidad es como ¿cómo se llama? Atomizar la oferta que hay para que en realidad sean los mismos emprendedores los que nos van guiando hacia donde tenemos que ir poniéndolo los dardos y potenciando principalmente como en este caso a las otras organizaciones. A nosotros no nos interesa ser nosotros así como ¡eh! acá estamos, somos con WES, somos los mejores, ¿cachai? No, sino que a nosotros lo que nos interesa es poder generar efectivamente estos procesos, por eso les preguntaba si es que es muy complejo generar procesos de colaboratividad, ¿cachai? Porque a nosotros no, al principio creo que al inicio del trabajo con el ecosistema no teníamos no teníamos estos como como link que nos permitían ver dónde y cómo podíamos trabajar en conjunto. siento que después de 10 meses independiente del co-web independiente de todo ¿cachai? hemos logrado empezar a entender qué web tenemos que hacer. Ese es mi aporte. Oye, 10 meses no es tanto en todo caso, ¿ah? No, es súper poco. Para saber qué tenés que hacer realmente está bien, ¿eh? Sí, sí, es así. Oye, ¿ah? Claro, yo, pero ahí hay algo importante, Rodrigo, que lo hemos conversado harto y creo que también hoy en día fluye de la relación que existe entre las personas encargadas de cada institución. Creo que el desafío también de entre dejar esto como andando, el INIS, no sé cómo será el puntapié inicial, en términos más futbolísticos, es cómo traspasamos esto a nuestras organizaciones. El desafío de que el día en que no esté yo, que no esté Oscar, que no esté Ernesto, todos mantengamos esta visión. Creo que eso hace, por desgracia, hoy en día nos manejamos mucho porque nos vemos siempre y porque tenemos esa continuidad de trabajo, pero que el día de mañana cuando se sume alguien esté hecho esto ya como ser parte de, y yo creo que ahí también vamos a otro desafío y por eso hay intención de sumar otra iniciativa o de repente tal vez ni siquiera que sean parte de esta mesa de ecosistema pero que sepan que están soportadas o apoyadas entre los que trabajamos. Tal vez el día de mañana no estamos nosotros o no está otra organización y que siga esta sinergia. Creo que también es importante que todos los que estamos hoy en día en el ecosistema, nos faltan los vertical, nos faltan los, la guau, la inquieta, hay varios programas que aportan y que eso no significa que yo creo que ninguno de los que estamos acá no puedan participar o trabajar con ella. Claro. Oye, mira, acá aprovechando que estamos justamente en esto, el Cristian González dice, una duda amigo, se menciona mucho ecosistema, ¿a qué se refieren? De hecho lo hemos nombrado a Caleta y por internet también me dicen cuántas veces nosotros mencionamos a Corfo y creo que de eso se trata la construcción del ecosistema que en algún rato Corfo va a salir como de la juzgada desde el punto de vista de ser siempre el que organiza y articula la cosa, sino que se va a transformar en una organización más, por eso lo nombramos a cada rato, pero yo creo que aquí ustedes respondan a Cristian González porque después tengo una pregunta o un comentario del Luis Vega y quiero que analicemos también, así que ¿quién se nota con este poroto? Yo me siento porque creo que lo conversamos hace poco en algún programa Rodrigo, y más que nada en respuesta muy simple ecosistema es cómo se articulan los diferentes actores dentro de un mismo problema, en este caso de emprendimiento, entonces tenemos instituciones que están trabajando etapas iniciales de emprendimiento como Fundación Minorte, tenemos etapas sociales que se están realizando en el caso de Ernesto, estamos nosotros que estamos trabajando en el tema de empresas un poco más desarrolladas, está co-web, viendo todo lo que es difusión, también programas de design thinking, entonces existen varias iniciativas dentro de un mismo lugar que llamamos ecosistema, y entonces es cómo nos interactuamos y nos relacionamos, porque pueden que estén todas estas instituciones que existían y que anteriormente no conversaban y no existía el ecosistema, eso a grandes rasgos, el tema es cómo vamos sumando más gente y hay alguien que lo mencionamos mucho, claro, porque todos hemos sido parte de que es Corfo, pero el desafío no tan lejano es cómo mantenemos esto sin que esté este apoyo fiscal, sino que cada uno funcione dentro de sus capacidades de generar proyectos, de generar ingresos y que nos independicemos de, salgamos de la casa, es como un momento en que uno tiene que ir a la universidad, que tiene que empezar a trabajar, es algo que también tenemos que trabajar, no va a ser fácil, irse a la casa no es fácil, es el momento que todos echamos de menos no haber hecho, y ganamos la casa. Chau mamá, chau. Oye, súper bien. Cuando uno está en otro país y cuenta respecto a Corfo, se le transforma la cara de envidia normalmente a las empresas, a los emprendedores, de que no existen, no existe un organismo que haga la pega que hace Corfo en Chile, por eso quizás también Chile tiene características de cómo el emprendimiento crece y se desarrolla a nivel de todo, de startup, de lo que sea, y efectivamente tiene que ver con eso, o sea, genera, en definitiva sí es un beneficio y a la vez también se termina transformando en una dependencia, digamos, de este tipo de organizaciones, pero sí, o sea, efectivamente tenemos, muchos dependemos de este organismo porque hoy día mueve el emprendimiento así de forma más fuerte en Chile, porque también es el Coteca, pero también en un nivel, o sea, tenemos dos organismos técnicos que generan mucho... o sea, pues, apoyo gubernamental hay, siempre se puede mejorar, siempre es fácil encontrar, yo creo, los errores, el tema es que está la herramienta y hay que acercarse a utilizarla, entonces, está Cercotec, está ProChile, está Corfo, está el gobierno regional, todos ellos también son partícipes y nosotros mencionamos a uno principalmente porque es parte de esto, pero hay otras que las cuales también conversamos, entonces, a Cristian, que veo que este idioma que hablamos nosotros es súper interesante que también que entiendan, es cómo cada uno de los que estamos acá, hoy día cuatro, que deben faltar diez más, conversamos y de manera que si tú vienes, no sé, voy a colocar el caso de Cristian, Cristian viene, lo conocemos y tiene una idea, yo sé, pues ya sabéis qué, anda a hablar con Rodrigo, anda a hablar con Oscar y que todos sepamos por lo menos en el A1 que hemos venido trabajando en esto, qué es lo que hace cada institución, claro, entonces de manera de andar, porque antes pasaba que mira, fui a Corpo, me mandaron para acá, me mandaron para allá y nadie era responsable del pobre emprendedor y entonces, me tocó, me tocó, me tocó esa época, me tocó esa época, otra vez con un ejecutivo y les quería decir que en este proveedor trabajamos juntos, en Simplifica es uno de mis proveedores estrella y es un ejemplo de cómo, porque él tiene una empresa de carpas y obviamente las carpas se fueron, los eventos, todo ese tema se fue a cero, a cero, a pique, se reinventó, entonces creo que está también en ese momento de cómo, por suerte tuvo una oportunidad de reinvención, pero también esa reinvención necesita un acompañamiento, entonces yo igual entiendo, no conversé como el otro día, me gustó súper contento de que tiene una posibilidad dentro del mundo de los montajes a otra línea totalmente distinta, obviamente que tiene que ver un poco con que tiene personal, que puede meter a montar para que sus viejos tengan pega, pero ahí hay un ejemplo claro respecto a cómo un emprendedor hoy día que tiene una empresa que la levantó, le costó mucho, llegó a un nivel, cambió el escenario y se le bajó a cero y tiene que volver a levantarse a otro nivel pero cómo acompañamos a esa situación, cómo hacemos que el ecosistema debería atender a eso, o sea, oye, estas empresas están cambiando de situación, cómo las acompañamos mejor, yo creo que ahí se ponen ciertos desafíos que nos tenemos que autoimponer de cierta forma. Sí, es verdad, porque... Dale, 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 Rodrigo. Claro que, aprovechando justamente lo que estaba diciendo el Ernesto, aquí Luis Vega, amigo de Comer y Pensar, nos dice, es fácil generar procesos de colaboración, pon una mesa, un par de cafés, algo para comer y estarás listo para pensar. Yo no coincido con eso y también creo que acá viene una respuesta que viene justo de Christian Billy que dice, creo que la colaboración tiene un gran desafío cultural, conversar es fácil, la confianza es clave para el proceso de colaboración, ¿cómo piensan ustedes que se enfrenta a esto? ¿Cachai? O sea, es como efectivamente te podías sentar a una mesa, tener los cafés, conversar, pero nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, que en toda esta lógica de hablar de ecosistema todo el tiempo, bueno, y que estábamos, no, si los procesos, pero cuando tuvimos que empezar a generar los procesos de colaboración, no era nada así como, ah, no, si llegar y llevar, no, no es así, es bien distinto. Yo ahí puedo aportar porque estoy justo en unos procesos formativos que hablan harto de esto y sobre todo en los procesos de escucha. Tenemos un gran problema porque conversamos pero no nos escuchamos, en general, todos, ¿cachai? Porque siempre estamos pensando cuál es nuestro nivel de escucha, cuál es nuestro nivel de conversación y en qué nivel estamos nosotros conversando, en el que yo ya sé todo y que tú lo que tú me estás, lo que me sirve, lo que tú me dices respecto a lo que yo ya sé, ¿cachai? O estoy abierto a escuchar nuevas formas de pensar y que eso se sume a lo que tú ya piensas, o sea, ahí ya estamos a un nivel un poco más filosófico, digamos, lo que sea, pero efectivamente hay muchos problemas en general para generar la colaboración en cómo generamos la escucha a nivel de yo respeto tu visión, la sumo a la mía y juntos hacemos algo en común, ¿cachai? Porque normalmente lo que hacen las personas es llevar agua a su molino y desde ese momento decir si a mí me sirve, voy, si no me sirve, no voy, ¿cachai? Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos a acceder en ese espacio, a escuchar y a compartir lo que el otro dice y cómo eso también conversa con lo que yo estoy pensando y cuánto me puedo también de cierta forma aterrizar en ese aspecto, ¿cachai? A lo que yo estoy pensando para poder entender y aceptar al otro, ¿cachai? Cómo me pongo en el lugar del otro también, y ser asertivo, ser empático, ¿cachai? Como que hay muchos niveles en los cuales nos vemos enfrentados y creo que ese es el gran desafío que tenemos hoy día como sociedad en general porque de hecho tú escuchas, ves alguna, no sé, el tema en el Congreso y nadie se escucha, todos defienden sus posiciones y pues, y nunca llegamos a ningún acuerdo, ¿cachai? Y lo que se escribió hoy día o lo que se escribió hace, no sé, en noviembre respecto a la, no sé, a la prueba del rechazo, hoy día lo están borrando con el COI y se rechaza, o sea, eso es lo que sucede en general en nuestra sociedad y si no nos aterrizamos de cierta forma a poder modelar nuestro nivel de expectativa, por eso también nuestro nivel de escucha, va a ser difícil que colaboremos, entonces, esas son las cosas que tenemos que ir como trabajando como personas en términos de que estamos, somos de cierta forma estamos liderando organizaciones, propósitos comunes, ¿cachai? que estamos tratando de levantar y desde ahí cómo vamos construyendo, creo que ahí hay harto por hacer y yo estoy tratando también un poco de estudiar a partir de eso y quizás también aportar desde ahí, eso creo que es súper, bueno, pero es un desafío y efectivamente es un gran desafío cultural pero a nivel mundial, digámoslo, o sea, cómo hoy día colaboramos desde los aspectos más solidarios y no los aspectos más personificados, digamos. Oscar, es que eso, claro, cuando tú lo, si tú lo haces personal, si lo personalizas, no es colaborar, creo yo, y apuntar un poco a eso, hablamos del ecosistema y hablamos de la colaboración, creo yo, no necesariamente están tan vinculados, el ecosistema finalmente son todos los entes, todas las instituciones, las empresas, qué sé yo, incluyendo a los emprendedores que están insertos en esta misma problemática, como decía Gonzalo, que es el emprendimiento, entonces, en este ecosistema existen instituciones públicas que ayudan a que florezca el emprendimiento, el emprendimiento dinámico en particular, instituciones privadas, como somos los que estamos acá en este rato y que apoyamos a estos emprendedores para que también puedan ir surgiendo y cada uno en sus focos. Cuando hablamos de colaboración, claramente es muy distinto, discrepo de lo que indica Luis ahí, es muy diferente a simplemente sentarse a conversar, tú lo que buscas por intermedio de la colaboración es fortalecer este ecosistema. Cuando colaboras, generas la instancia, puede ser una gobernanza, qué sé yo, hablo mucho de gobernanza, pero lo que buscas finalmente es fortalecer y hacer que este ecosistema se acelere, que funcione de mejor forma, más rápido y más potente. Entonces, son dos instancias relativamente distintas que cuando tú las concatenas tienen una cuestión muy poderosa y que es lo que nosotros buscamos hacer, por supuesto, nosotros, como ecosistema. Oye, bueno, quedamos claros que hay varios, en este rato hay varias instancias a propósito de ecosistema que están pasando por las huinchas, tienen que postular al programa Semilla Inicia de Corfo, creo que hasta el 13 de agosto. 13, así es. Y el, ya sé qué está pasando por acá abajo que es el Antofa Emprende que si no me equivoco es hasta, también creo que el 3 o el 15 de, no, hasta el 16, 16 de agosto. 16 de agosto está abierto ese, para que, explórenlos al menos, ¿ya? Una última pregunta para ir cerrando y agradecer también a los otros comentarios, se los voy a mostrar acá de Juan Carlos, nuestro querido amigo Juan Carlos Sala. Parte del ecosistema. Parte del ecosistema. También está por acá en los ojos de mi madre, está Lelía. Saluda a Lelía. Está el Mati Martínez que a propósito mañana tiene un programa bien bonito con Oscar, uno súper ordenado. A las 21, a las 21. Dicen que era parte de la gana. Dicen que, dicen que ya. Eso es un mito, eso es un mito. Es un mito, un mito que fue borrado de las redes sociales. Oye, oye, bueno, para ir cerrando este capítulo, hay un montón de otras organizaciones más, de hecho, el próximo capítulo vamos a tener a seis organizaciones metidas dentro de este programa para poder conversar y conocerla para que ustedes más o menos entiendan qué es lo que hacen. Yo lo que quiero es que cada uno haga un resumen de cómo se pueden contactar con ustedes para que los emprendedores cachen ahí que ojalá después ustedes lo escriban en los mismos comentarios para que la gente quede conectada con ustedes. Ya uno, nos amontonen, pueden... Ernesto. Ya partió. Estamos en el proceso de escuchar, Rodríguez. Oye, bueno, desde Campamento de Ideas pueden en realidad conectarse, estamos recién comenzando, por ejemplo, respecto a Prisa, el proceso de comunicación, de hecho, hoy día hicimos una primera publicación en torno a eso porque es una noticia muy reciente, vamos a generar desde ahí, desde otras plataformas también, que de hecho les vamos a pedir ayuda a todos ustedes que empecemos a difundir el programa, pero pronto van a tener de empezar a tener noticias respecto a este programa y también cómo podemos vincular otros espacios también dentro del mismo tema, o sea, dentro de la innovación social. Se vienen algunos programas, tú mencionabas ahí, en Tofa Emprende, Corfo está levantando pronto los prototipos de innovación social que creo que también son una oportunidad súper interesante, desde ahí no se dio Campamento de Ideas, por ejemplo, hace cuatro años con la primera línea, esta sería la tercera horneada de innovadores sociales que ojalá salgan proyectos buenos e importantes para la región y nada, por ahora los invito a seguir las redes sociales de Campamento de Ideas que desde ahí vamos a empezar a dar a conocer un poco estas actividades, hay otras más que también están bien interesantes, estamos participando por ejemplo de un foro que viene ahora pronto que es Nessi, que promueve la nueva economía, estamos tratando igual de meternos en estos temas de promover pronto también se viene la Comunidad B Antofagasta, el proyecto Comunidad B que también estamos ahí trabajando en torno a eso y al final es como empezar a ponerle un propósito y que el negocio no solo puede ser un fin económico sino también puede tener otros focos que tienen que ver con no sé digamos el beneficio a las comunidades con las cuales ustedes trabajan o las más cercanas y también al entorno del medio ambiente. Es esencial y no por eso va a dejar de ser un negocio así que ahí el triple impacto poniéndolo como en el centro del propósito de las empresas así como eso es lo que también me gustaría compartir. Claro, ahí están las redes para que puedan irse enterando respecto a lo que va a ser el programa este y otras cosas más que vamos a compartir también que tienen que ver harto con un poco el propósito en la forma de operar y la forma de trabajar. ¿Usted Gonzalo? Sí, tengo varios primero tenemos una página web que nos ha apoyado bastante junto por los emprendedores.cl ahí tenemos bastante material que vamos subiendo semana a semana con formas para apoyar emprendedores en este tiempo de pandemia es totalmente gratuito tenemos charlas tenemos materiales tips desde reinvención transformación digital forma de manejar las redes eso está hace un tiempo creo que hoy en día el que no quiere estudiar ni leer en internet es porque no se dedica el tiempo eso es uno dos prepárense porque nos estamos ya preparando para la primera experiencia Endeavor online con el foco desde Tarapacá hasta hacer un desafío estamos reemprendiendo desde todas las oficinas de Endeavor tenemos a todos los equipos encerrados en sus casas hace tres meses trabajando en esto ¿Usted está canoso? ¿Usted está canoso? de prestar nuevas experiencias Sí, es que estoy tratando de hacer el evento desde el año pasado pero salió algo complejo pero en marzo tomamos la decisión de quedarnos en las casas a trabajar para tener este gran evento en noviembre que los vamos a estar invitando aún no se puede contar en noviembre pero estamos trabajando estamos trabajando y lo más importante no sé si pueden ver a mi costado tengo un pingüino ese pingüino no es porque juegue con él sino es porque como Endeavor y como varias redes sociales estamos apoyando al Winsor el Winsor no lo ha pasado para nada bien en este proceso de pandemia hoy en día tenemos que apoyarlo no solo por ser parte de nuestra red sino porque hay todo un desarrollo y apoyo hacia los animales hay un programa muy lindo que estamos apadrinando nosotros como oficinas como personas tienen que seleccionar algún animal es un programa es un programa re lindo llega un diploma llega el peluche llega una foto un video especial entonces es súper importante esto esto no tiene mucho tiempo porque hay animales detrás de esto y independiente de que sea un emprendimiento tenemos un un gran desafío así que lo invito a todos a todos los de CoWeb a toda la gente de Fundación Mi Norte que apadrinen hay distintos animales nosotros elegimos a Chili Willy así que de ahí que desde que lo tenemos nos acompaña en toda nuestra reunión y todo así que más que invitado y porfa esto es una cuestión no sabemos cuándo va a terminar esto no sabemos cuándo el ruizzo va a volver a abrir pero yo creo que todos queremos soportar y apoyar a este desafío de los animales así que eso es lo más importante en este momento así que más que invitado a patrocinarlo y llega un peluche maravilloso para que lo coloquen ahí y es el niño así que no está mal yo pensaba que me está diciendo animal a mí pero bueno oye Oscar usted tiene un programa de transformación digital que ya cerró postulación ¿cierto? Sí cerramos postulaciones ya tuvimos una alta convocatoria bueno con eso nos damos cuenta entre otras cosas que hay una necesidad latente de digitalización en las pymes por un tema de mercado de reinvención de un montón de cosas y un tema cultural también ahí de pronto tenemos algunas falencias quizás educativas en esta instancia pero bueno nos estamos haciendo parte de eso como les decía 12 talleres los co-work están ahí aguardando están encerraditos podemos podemos esperar quizás de pronto como chile willy me encantó la idea de apadrinar un animalito así que nos vamos a meter ahí a Winsor a ver cómo nos podemos hacer parte y a comérselo oye bueno acabamos de terminar el 22 y 23 de julio terminó el primer el primer batch de incubación 26 emprendedores 5 ganadores aprovecho si no me equivoco no lo había comentado aprovecho de mandarles un un saludo está Happy Family está Pignus está Vertical que comentó está Litium y no quiero que se me escape el último bueno me acordaré los mejores Oscar Epujón y Epujón por supuesto oye ellos son muy entretenidos gracias Gonzá Epujón además que una pareja super power bueno la verdad es que sí oye tuvimos pero ¿sabes qué? tuvimos muy una muy grata experiencia un equipo se armó también ahí un equipo bien entretenido entre distintos emprendedores en septiembre se viene este segundo el segundo batch que también esperamos tener a unos 30 emprendedores para poder sacar adelante también y la disposición nosotros también pues colaborando dentro de lo que podemos con la mayor cantidad de de emprendedores posible y ahora también en septiembre se viene el formato en online virtual del efecto Eureka para que los estudiantes de tercero y cuarto puedan hacer sus proyectos sus emprendimientos innovadores perfecto bueno todo eso y más en www.fundacionminorte.cl y acá antes de despedirnos el último comentario de Arturo Wissen que dice Ernesto padrinó un vacuno por piezas buen aporte Arturo de a poco se está aprovechando oye bueno a la próxima semana vamos a tener a otros invitados como les decía entre eso vamos a ver si tenemos a Sagu que también que es un parte del ecosistema para poder asegurar a los emprendedores que tienen una gran apuesta por si no lo han visto revisen en los programas de no sabes nada entrevistamos al Ernesto perdón al Arturo y conversamos sobre se llama Arturo Ernesto y ahí conversamos sobre qué es lo que era el Sagu y creo que harta gente se ha interesado personas que no tenían idea de que existía o cómo funcionaba en realidad más que todo que no sabían cómo funcionaba así que también vean ese programa mañana tenemos a las 12 del día un nuevo capítulo con una un nuevo capítulo de no sabes nada vamos a tener a Francisca Aguilar que creó una primero partió con un taller que se llamaba Soy Máximo Potencial y ahora tiene una empresa ella es chilena está radicada en Ecuador y hace intervenciones de empoderamiento partió con empoderamiento para mujeres pero después lo empezó a hacer para comunidades y trabaja con comunidades indígenas así que imagínate un tremendo trabajo y emprendiendo una chilena en extranjero así que para que conozcan la historia de ella y también se puede replicar algo acá para trabajar con las comunidades indígenas que tenemos en Chile sería súper bacán poder tener ese tipo de emprendimientos oye para cerrar muchas gracias Gonzalo Ernesto Oscar por el tiempo por la conversa estuvo muy buena creo que entretenida muy entretenida es un tema que quizás tenemos que desarrollar mucho más y poder ir también generando estos vínculos con la gente que nos va viendo que nos está viendo en el programa porque de ellos tienen que partir las preguntas nosotros ya ya más o menos cachados para donde entonces para el próximo capítulo si tienen más preguntas sobre qué es lo que el ecosistema cómo funciona cómo se articulan cómo nos colaboramos cómo van a funcionar los co-work por ejemplo en tiempos después de normalidad entonces hay altas preguntas que ustedes pueden hacer y que a nosotros agradecidos de que las puedan formular Gonzalo Oscar Ernesto muchas gracias por haber venido muchas gracias a ustedes por la invitación recuerden que tenemos reunión del ecosistema el lunes muchas gracias a todos por habernos visto próxima semana 18 horas de nuevo un nuevo capítulo de Tercer Ojo nos vemos vale chau chau